Un hombre fue herido a machete en una riña ocurrida en el barrio Francisco Javier, al noroccidente de Valledupar. Se trata de Luis Hernando Navarro Castillo, de 22 años, quien se encontraba departiendo con algunos amigos cuando varios sujetos llegaron al lugar y le propinaron herida en la cara y en uno de los brazos, por lo que fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza C. de la Nevada y por la gravedad de la herida fue trasladado hacia el hospital Rosario Pumarego de López de Valledupar hasta donde llegaron patrullas del cuadrante y funcionarios de la sesional de investigación criminal Siguiente de la Policía para investigar el caso.